Bueno, se ha socializado en el despacho del alcalde Juan Guillermo Zuloaga el plan parcial del predio que donará el municipio para la construcción de la nueva sede de la Fiscalía en Villavicencio. Por eso nos acompaña la directora nacional del CTI, la doctora Maritza Escobar Baquero. Doctora, ¿cómo recibe la entrega de este predio hoy acá? No, pues a satisfacción porque realmente es una necesidad no solamente para la justicia sino para toda la sociedad. Porque realmente nosotros en este departamento y en esta seccional tenemos unas sedes por todas partes y realmente lo que se quiere es la agilidad para el usuario. Entonces de esa forma podemos tener un solo búnker de la Fiscalía donde no solamente vayamos a tener el cuerpo técnico de investigación sino la seccional de fiscalías y la dirección administrativa, la seccional, perdón. Bueno, nos contaba usted que aproximadamente en un mes estará acá en Villavicencio el Fiscal General de la Nación. ¿Qué trae la visita del fiscal? ¿Qué anuncios nuevos para Villavicencio? Bueno, el señor fiscal viene, yo creo que en un mes estamos programándole la visita a él en un mes donde ya protocolariamente él recibe el terreno que son aproximadamente 10.000 metros cuadrados, una hectárea inclusive me estaban dando la noticia que es un poco más. Afortunadamente es un terreno bastante amplio donde nos permite pensar no solamente lo que ya le dije en el cuerpo técnico de investigación sino en las otras que es la seccional de fiscalía y la seccional administrativa. ¿De qué manera se financiará la obra, doctora? Precisamente estamos consiguiendo los apoyos y vinculando a esta causa a la gobernación que ya nos ha ofrecido de pronto iniciar con el proyecto del búnker de la Fiscalía con el primer edificio porque son tres torres y entonces la primera torre es del cuerpo técnico de investigación. Estas son las buenas noticias para Villavicencio informando desde este, el predio donde quedará ubicado el nuevo búnker de la Fiscalía acá en Villavicencio. Gobierno de la ciudad trabajando para usted 24 horas al día, informó Ana María Ariza.